Muy buenas noches, ya sabía que ibas a empezar a reír. Siempre digo muy buenas noches cuando comienzo. Bienvenidos a Por el Mundo, hoy horario especial, estamos más temprano. Hoy horario especial, más temprano. Voy a decir todo lo que yo digo. Esto, voy a decir todo lo que vos decís. Estamos en Barcelona. Estamos en Barcelona. Queríamos mostrarles lo que es toda la decoración de Navidad. Queríamos mostrarles todo lo que es la decoración de Navidad. Mira lo que pasó, recién una moto pasó más remesa. Son todos argentinos en Barcelona, no hay españoles. No hay españoles. Es hermosa toda la decoración. Es hermosa toda la decoración. Es una tarada. Es un tarado. Hoy tenemos un programa especial porque les vamos a mostrar los mejores bares del mundo. Quería contarles que tenemos un programa especial porque les vamos a mostrar los mejores bares del mundo. Es un shock, porque son muy distintos. Claro que no, es un shock. ¡Horá! Shock. Ya vamos a recorrer y a mostrarles los bares más misteriosos. Entre ellos, uno que ganó el galardón. Uno que ganó el galardón. A uno de los mejores tres bares del mundo. Además es como el orto la frase. Yo te quiero repetir. Se entendió. A ver, vamos para acá para que la gente vea la decoración de Navidad. Mirá qué hermoso se ve o nos van a atropellar. Ahora viene un auto. Lo que han gastado en guirnalda. No, no, es hermoso. Lo que han gastado, lo que sale un pesebre. Y para allá también, mirá, hicieron todo así como, todo allá. ¿Vos fuiste pesebre? Yo fui convocada para hacer pesebre viviente. Esperá que viene un auto. Nos van a pisar. Ahora, quiero contarles algo. Yo fui convocada por el ayuntamiento para hacer pesebre viviente. Se te nota, sí. Porque es muy viviente mi pesebre. Vamos a comenzar. Viviente y vivaracho. Vamos a comenzar. Nos vamos a ir a los bares para mostrarles en vivo lo que pasa en los mejores bares del mundo. Y ahora comenzamos ya mismo con Alicia en el País de las Maravillas. Un lugar de espejos increíble y los récords guirres junto al alcohol. Pero hoy vamos a tener un pesebre viviente. Vamos a ver la nota. Llegamos a otro tipo de museo. Museo serio. Para hablar. Porque cuando estamos bajando, dijeron, che, pocos es serios. Y que es lo peor que no puede decir. Bueno, esto es el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. Y hay como todo un homenaje. Acá estamos ingresando al museo de la experiencia de Alicia en el País de las Maravillas. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Hay que tener cuidado porque te comes los vidrios. Claro, sí, porque es todo como... No entendés lo que pasa. Está como si estuvieras en otra dimensión. Y vas viendo imágenes muy extrañas. Hay espejos. Sí. Ahí estás vos también. Y vos también. Mirá, Mirko. Mirá. Acá el tiempo va para atrás. Acá el tiempo va para atrás. Así como ustedes lo ven... Es como si fuera un espejo. Claro. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Nos traen a lugares que saben que nosotros no tenemos... No nos tienen que traer a estos lugares a nosotros. Mirá las flores, Mirko. Porque no sé si lo dijimos, pero estamos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, no te puedo creer. El cuento era medio que comía un homenaje. Vos sabías, ¿no? Que estamos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. No sabía. Salgamos que me da un poco de cuiki. Te da un poco de cuiki y bueno, vamos a salir. Chicos, pará. Pará. No sabemos por dónde salir, de verdad. Es espectacular. Pero por dónde se sale. Sacáme de acá. Sacáme de acá. Hay flores por todos lados. Hasta estoy yo, boludo. Oh, la Marley. ¿Sabes dónde estamos, no? No. En la Alicia. No te puedo creer. La Alicia. Un cartel. No existes para nosotros. Que estamos de salida. Nosotros dos estamos de salida. Pará, pará, pará. Ahí está. Ahí está. Este es espejo. Dale, dale. Se deja. Son obras de arte con frutas y verduras que si la mirás de lejos reconoces a la persona o a la obra. Y ese es Messi. Se ve Messi que la... Se ríe. Yo lo veo. Yo lo veo más a Antonella Rocuzzo. Y esa es la famosa calabaza... De Eduardo Munch. Rellena. Es creativo, la verdad. Pero hay que... Ah, bueno. Ah, bueno, acá sí. Sí, acá sí. Frida sí se la reconoce. Cuida, Carlos. Está súper reconocible. El toro. Enamorado de la luna. De la luna. Claro. Miguel de Cervantes también está reconocible. Miguel de Cervantes, sí. Las sardinas. Mira. Salvador Dalí. Mira con un cangrejo. Original, ¿eh? Sí, muy original. Bueno, y están los récords guinas también para que aprendan. Esta es una rata seria. Esta es una rata seria de investigación. Bueno, hay cosas muy particulares como, por ejemplo, el limado de dientes, que era un ritual. Vos se veas en Bali, ¿no? Cuando vos te vas a cazar, te liman los dientes de ahí. Es un ritual que dura dos, tres horas. Y acá te muestran el perro más chico del mundo, ¿eh? Ese es Harry Potter. Es el mago. Acá está el libro más vendido, que ha sido Harry Potter. La muñeca también más cara, ¿no? Son como versiones únicas. Por ejemplo, esta de una princesa de África. Yo estoy ahí, ¿eh? De entrar en el libro. Vos, sí, sí. En el libro. Sí. Después tenemos a la actriz mejor pagada de la historia, Anchenina Jolie, con sus últimas películas. Acá tenemos el vino más caro de la historia, de 1787. Era una botella, se había guardado así, intacta. Y después se remató en una subasta en 1987. 160.000 dólares pagaron por esa botella. 160.000, ¿se la habrán tomado? Ahora, claro. ¿Qué tomás una botella? Es que no la tomás nunca, no la abrís, porque, digamos, sale 160.000 dólares. Abrirá. Abrimos, la abrimos ahora. Sí. Acá lo tenemos a Gidar Chilal, que tenía las uñas más largas del mundo, dos metros. Pero mire el asco, o sea, vivir con esto colgado así en las manos. Te digo, si te pica el ojo. Si te pica el ojo. Ay, qué pifiado. Este medía dos metros ochenta y cinco, claro. Dos metros ochenta y cinco. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sabes lo que sería? Tenía el enano polvorito. Este es un caso muy raro de Massachusetts, donde una niña de tres años jugaba con su muñeca, la dejó en el altillo y volvió muchos años después, varias décadas después, y encontró la muñeca envejecida. Sí, sí. Pero es raro, o sea, puede estar más descolorida, puede estar, pero tiene como los ojos, como de vejez, como si hubiera estado viva. Claro, el pelo, todo. Parecido el tuyo. Bien envejecida. Acá tenemos a la mujer más chica del mundo, 58,4 centímetros, fue Susan Montgomery, de 1994, hace poquito fue. ¡Qué chiquita! Esta es la persona más flexible del mundo, Daniel Smith, del año que tenía 18 años, y mirá, podía entrar así. Mirá, mirá cómo. ¿Estás bien, Daniel? Y acá tenemos al hombre más gordo del mundo. Tiene tus pechos. Este es el récord Guinness. Ya estamos aquí, en el medio de la calle. ¿A dónde vas? No, ya va preciando, parece, te juro, la gente está sacando la basura. Vos sabés que yo soy actriz, ¿no? Ah, vos sos actriz. Sí, boludo. No te juro, nunca supe. No mirás que no supiste. No, no lo sabía. Yo soy actriz. Y parece un decorado. Parece un decorado. Ay, parece un decorado. Te juro, te juro que, boludo, vos venís para acá y dices, wow, qué buen decorado. Mirá, Stravinsky, este es uno de los bares que vamos a visitar, uno de los mejores bares de acá. ¿Cómo? El abuelo de Lissi. ¿Por qué? Ah, Stravinsky. Sos un ordinario, pobre Lissi. Ah, qué feo lo que haces. Qué feo lo que haces. Mirá, acá están destilando en este momento, porque todo el alcohol lo destilan ellos en el momento, y acá está destilándose, por ejemplo, algo. Oh, mío. Stravinsky, mirá cómo se fue la botella. Bueno, pase por favor. Destílame, destílame. Divino, ¿eh? Chiquitito como todo. Vamos a entrar acá, porque acá todos son espacios. Uy, casi me caí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Adelante. Está lentísimo. Ay, está hermoso acá adentro. Ay, ya no empezó a desnudar. Ay, esa cualquier excusa. Yo cualquier excusa me desnudo. Bueno, contanos un poquito qué tiene este lugar. Me encanta este, mirá lo que es esto. Con este cuento, ella le contaba. No, pero esto es para mezclar, mirá. Sí. Dicen que hay 15 de estos en el mundo nada más, pero te hacen trago. Cuando tus tetas les agarra esa cosa de que se ponen... Taca, 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 taca. Muy brasileras son los pechos de... Ahí pueden hacer los cócteles ustedes también. Claro, totalmente. Buenísimo esta máquina. Bueno, ¿cómo está dividido esto? Porque ya veo como mucho color, mucho frasco. Bueno, el bar está dividido en 13 temporadas, en 13 etapas. Abajo sería el pasado, un poco las maceraciones. Aquí... Las maceraciones. Así se hacía el alcohol antiguamente, ¿no? Antiguamente todo el alcohol era macerado, los vermouth, todos estos, pues los maceraban primero en alcohol base que destilaban. No habían las tecnologías que hay ahora para destilar. Luego tenemos esta parte de la barra, que básicamente sería el presente, los chicos trabajando, todas las técnicas que utilizamos ahora, ¿vale? Y luego la parte de arriba sería el futuro, ¿no? Tendremos una representación de lo que es la destilería en cristal. Lo que sería dentro de un tiempo. Exacto, como sería ya que hay máquinas de... Está buenísimo, que vayan viendo todos por etapas. Exacto. Bueno, ¿puedo sentarnos a tomar un traguito? Vení vos de este lado, por favor, así se ve mejor. Hola, hola, ¿qué tal? Hay un uruguayo trabajando, te cuento, que la madre no le cree que está trabajando acá. Así que si después lo podemos enfocar para que la madre... Ahí está subiendo, es el que sube la escalera. Es el uruguayo. En el lugar de tu mamá. Ahí está, saluda la mamá. No, porque la madre, la madre le parece que cree que es un lumpen. Y él es un lumpen, pero ahora está trabajando acá. Claro. Bueno, los tragos tienen que ver con los planetas y acá uno va uniendo, por ejemplo, algo dulce, con amargura, y vas encontrando todos los tragos en el medio, como si fueran planetas. Y tenemos dos tragos preparados para nosotros. A ver, ¿qué nos hicieron? Mira, por aquí tenemos el tiki nativo. Es una versión de un maitai, por ejemplo, con whisky macerado en fruta, un strap de piña casero, oryat casero también, ratafía, que es un licor catalán antiguo de toda la vida, un poquito de zumo de limón, y ya lo tendríamos. Y esto de aquí es el gregal, que es un cóctel que sería la representación de una ensalada mediterránea. Tiene tomate, tiene queso, y a ver, vamos a brindar. Hoy de pasar por tantos bares va a como quedar... Tiene gusto ensalada, de verdad. Es como una ensalada, pero está muy rico también, con queso y muy delicioso. Pero vamos a ir recorriendo, ahora nos vamos a ir a uno de los tres mejores bares del mundo, que está acá a dos, tres cuadras. Esto es espectacular. Mientras tanto vamos a mostrarles ahora... Andá yendo vos, que yo tengo que terminarme el trago. Chocolate, un lugar donde te enseñan cómo hacer tu propio chocolate. Es como una especie de lugar para aprender. Es la galletita de piña, que hacemos también nosotros. La galletita de piña. Pero vamos a ver la nota mientras seguimos tomando los tragos. Dale como piña. Dale como piña. Qué rica. Ya estamos aquí en las calles de Barcelona. Qué lindo. Hay que contarle a la gente que el taxi intentó traernos hasta acá adentro. Pobre, en un momento se taró. Dijo, claro. Porque no se puede. Es más, nosotros le dijimos, deje, deje, nos bajamos. Porque es imposible doblar, las calles están así chiquititas, pero es todo tan divino. Bueno, muy temprano a la mañana vamos a ir a una chocolatería. Yo estoy un poquito cansada. Sí. Entonces necesito un poquito de vitamina, porque me tenés de la seca a la meca desde que llegué. Trabajamos mucho, es verdad. ¿Cómo pones un pie en el lugar donde te invita y ya te están grabando? Esto es así. Ni te preguntan. Es un reality de la vida. Sí, no, no. Pero debido a muerte. Ya estamos listos para ingresar aquí a la chocolatería que nos van a enseñar cómo se hace. Son los... Mirá qué rico todo. No saben con quién se metieron. Ay, no, mirá. Mirá lo que son esas tabletas de chocolate. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá es donde se compran los dulces de Barcelona. Sí, aquí tenemos los caramelos, las nubes, los chocolates, las grajeas, pasteles, todo lo que... Todo lo que engorda. Todo lo que engorda, sí. Todo lo que va directamente al muslo y parte de atrás. Y vos, qué pedazo de muslo. ¿Qué pasó con el peinero? ¿Vos no tenés problema? Pues no tenés. Si yo no tuviera pelo también, estaría re bien. ¿A ti te gusta? Ahora sí. Maru Otara. Ahí está. Vuelve a la televisión. Ahí está. Bien tomado el rulo y bien de mañana. Qué delicioso se ve eso. Bueno, vamos a hacerlo muy rápido, pero necesito vuestras manos, ¿eh? Que hoy es feriado y yo no trabajo. ¿A quién tiene que hacer? Yo te voy a tener el micrófono y vos vas a meter las manos en la masa. Vale. No sabe que tengo que morir. No hice nunca tele. A la vez. Es la primera vez que hago tele. ¿Sabés qué? Eso se ve. Somos chistosos nosotros. Es que somos chistosos con vos. Es lo que la gente le gusta de nosotros. Cuando nos ponemos serio, cambian de cara. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Yo soy la reina de la comedia en la Argentina. Vamos a poner el chocolate aquí. Sí. No se puede repetir eso. Tiene que salir. Ah, de una boca. No te veo bien, ¿eh? O sea, ya no te veía bien de antes. No, no es que cambió la cosa. Y ahora, menos. A ver, ¿qué hacemos? A ver. Con la otra mano, por favor, papá. A ver. Sí. Sí es que se hace bien. Porque si no... No parece que se hubiera hecho. Habíamos que pensar. A ver. Bueno, esto es 100%. ¡Eh! Está perfecto. Ah, le metí... Le metí fácil, ¿eh? No, no es fácil. Mirad, la calidad de esto. ¿Y tú cómo lo hacés? Con copa de fruta, con gelatina. ¿Cómo le vamos descubriendo finalmente algún talento? Sí, soy hermoso. Algo, algo tenía que hacer bien. Eso es verdad. Lo bueno de este lugar es que es un lugar donde la gente puede venir a hacer talleres y hacer esta misma experiencia que hacemos nosotros. O sea, no solamente vender chocolate y digamos como... Sobre todo la experiencia es lo que hacemos aquí. Pero está muy bueno esto. Para todas las edades, ¿eh? Para todas las edades, ¿eh? De aquí salen seis piezas. Entonces lo mojamos, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿En chocolate blanco? En chocolate blanco. En chocolate blanco o en el de color. ¿Vale? Y entonces lo ponemos encima de una letra, ¿ok? Mira dónde fue, ¿no? ¿A qué letra fue? Yo no digo nada. Pero... Esto en pocos minutos se solidifica. El chocolate se contrae, suelta el papel. Y en principio tenemos la impresión basada a la plaquita de chocolate encima de la nube. Ya lo tenemos. Mir... Mirco. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Uno viene, aprende y te haces el mismo... Te haces tu propio nombre o le regalas esto a tu hijo. Y venís y aprendes a hacer chocolate. Hermoso. Una experiencia maravillosa aquí en Barcelona. Esto lo hizo papá con chocolate. ¿Y qué dice acá? M-I-R-K-O. Mirco. Mirco. Viste, hicimos chocolates con tu nombre. Sí, pero me voy a comer todo. Ahora va a comer la M. A ver cómo está la golosina que hizo papá. No está solo en la parte de arriba. Ahí veíamos el chocolate, qué bien que nos salió. Qué bien, una nueva profesión. Quizás sea tu profesión finalmente. Ya hemos encontrado tu camino en la vida. Yo creo que sí. Marley. Estamos en el Born. Estamos acá viendo, buscando el mejor bar de la M. Ay, mirá quién está. Mirá, mirá las flores. Ay, qué amorosa. La dejamos acá, ¿eh? La dejamos acá, ¿eh? Me suena lo pilato. Mirá, entrega flores. Sí. Y acá está en Sequel. ¿Cómo está? De Dunkin. ¿Qué haces acá? ¿Todo bien, chicos? ¿Uno de los mejores bares del mundo es este? Llegaron al lugar tercer, mejor restaurante del mundo, bar con telería. Si quieren pasar. ¿Sí? Y bueno, y país sí. Es uno de los tres mejores bares del mundo. Así que vamos a ir para Adiso. Vamos a conocerlo. Vamos a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo abren esa puerta? Por esta puerta vamos. Gracias. Gracias. Mirá, parece un almacén chiquitito, pero es el secreto político. ¿De afuera nos das dos mangos? Claro, porque parece un almacén. ¿Estamos yo? ¿De afuera nos das mangos y después a lo que soy, no? Después, una vez que nos conocés. Ah, mirá qué buena onda. Mirá cómo se esperan acá con este trago. ¡Bienvenido! Hola. Muchas gracias. Mirá lo que sé. ¡Hola, qué buena onda! ¡Wow! ¡Qué buena onda! Pruebe, por favor, usted que son riquísimos los tragos de acá. ¡Qué problemática para tomar! Viste, aparte me encanta la presentación, con el humo, todo. ¿Viste lo que es? Es con whisky, sí. ¡Qué rico, rico, rico! ¿Qué tiene, whisky y qué más? Es un toque de whisky macalá, un toque de Amor Ramazzotti, miel de lavanda, ¿vale? Y viene con un pequeño aperitivo que está en la parte superior, que es un pedacito de queso manchego, queso español, con miel de trufa, ¿vale? ¡Qué bueno, eh! La versión old fashion viene ahumado con un tabaco de nieto, de chocolate. Muy bien, bueno, vamos metiéndonos acá, está lleno, ¿eh? ¿Vosotros dos? ¿Ah, sí? A ver, una sorpresa, nos va a llevar... ¡Ay, qué bueno está! ...por acá. Vamos a... Está lleno el lugar, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Muy bueno. Buenas noches. Bueno, vos ya te empezaste a desnudar, un poquito de whisky. Yo ya no, y la gente me desnuda. Y nuestra versión, esta es nuestra primera versión, es Piquisi, que es la zona de paraíso. Después tengo nuestra segunda versión, Piquisi, llamada Macalá. Sí, conozco acá, vengan. Este es el lugar donde vino Messi la otra vez. ¡Qué bueno que está! Ah, pero pará, pará, mirá las flores. Mirán, sí, miren lo que es toda la decoración con flores, todo, es divino, ¿eh? Y vamos a meternos... Acá están los baños, y hay un baño muy especial, que es el baño donde fue Messi. Te voy a llevar al baño. Es el baño donde fue Messi. Vengan, acompáñennos, es por acá. Acá están las plantas, todo el baño. Y mirá esto, vengo. Esto está buenísimo. Acá tenemos como una despensa, ves que parece que no da nada, porque es la despensa, pero uno entra acá, a este baño, si la cámara nos acompaña, este sí. Mirá, este es el baño donde vino Messi con Antonella Rocuzzo. Tenés una clave. ¿Qué es eso? Uno, ocho, nueve, nueve. Y se abre acá. Acompáñennos. Y mirá lo que es esto. Bienvenidos. Qué bueno, mirá lo que es. Bienvenidos a nuestra sala secreta Macallan, que es nuestra segunda versión de Spikisir, practicinado por Macallan, y representación de Alambique, todo hecho base de core, chicos, de nuestro privado. Bueno, es un privado para poca gente. ¿Sabes lo que debe ser? La habitación del pánico, la habitación del chupi. Hemos puesto unos venerios a 20, unos shots de invitación a los chicos para vosotros. Ay, buenísimo, mirá. Y uno con cuatro cócteres especiales. Son cócteres especiales, tienen que ver con whisky, ¿no? Mirá lo que es el trago este, como lo armaron acá. Bueno, hagamos una cosa, vamos a probarlos ahora. Vamos a ver primero la nota de Argentina, que es buenísima. En este caso es una nota estreno, junto con Vicky Chipolitaki fuimos a Catamarca a la ruta del adobe, estreno absoluto. Aquí la tienen, conozcamos a Argentina también, y ya seguimos en vivo. Hemos llegado a Tino Gasta, y miren qué diosa, cómo se vistió. Mirá, sensual, sexy. Estamos en la plaza típica de Tino Gasta, que en idioma cacán, significa Tino, Junta, Gasta, Pueblo. Estamos con la iglesia de enfrente, que es hecha de adobe. Acá estamos en la iglesia de Juan Bautista Niño, y nos ha traído un vino vino con estas caras. Mirá qué hermoso, ¿cómo se te ocurrió esta genialidad? ¿Se vende así? No, no, se lo hicimos especial para ustedes. ¿Quién va con la etiqueta? Chico, por favor. ¿Tienes esta viciada? Te pega fuerte. De este no te recuperás más. Terminá con esa cara, mirá. Cuando tomás el vino. Después del vino terminás así. Aquí estamos en Tino Gasta, donde se hace el mosto. El mosto le queremos explicar a la gente. ¡El mosto! ¡El monstruo! ¡A que llegaron! Porque este tiene cara de mosto. Este es la planta. Es un endulzante. Sí, pero ese es el final. Esto, por ejemplo, es cirá. Claro, de acá esto se planta y de acá crece la vid. Una vez que sacan las uvas, las meten ahí adentro de esos tanques gigantes que están allá. De ahí se va prensando y finalmente entra a estos tanques. Aquí vamos a ir caminando, que es donde se hace el mosto. ¿Y qué es el mosto? El mosto es... Es el endulzante. Claro. Exactamente. Que se usa para las gaseosas. Exactamente. ¿Acá se puede probar el mosto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué rico! Es un almíbar. El almíbar, sí. Este es el mosto. ¿Por qué hay distintos colores? Porque este está sacado del tanque, que es crudo y este ya está terminado. Eso es lo final. Las preguntas de Vicky Chupé. ¿Ves que está ahí? Está más avivada. ¿No estudiaste así? Ahora eso se... Sí, yo soy licenciada ahora, me recibí en administración. En oratoria. ¿En oratoria? Lo estoy aplicando acá. Es una oratora. ¿Cómo se llama el título? Sí, sí. No sabés qué soy. Bueno. Es como toma, dice que... Es riquísimo. Es afrodisígago. ¿Y qué te hace con la afrodisígaga? Cagó la... La pregunta bien hecha anterior la cagó ahora. Llegamos al adobe. La ruta del adobe. Exactamente, porque son todas las casas originales del adobe. Son algunas de 1687. Es increíble. Bueno, es todo hecho con barro. Vamos a bajarnos de aquí del booth y los voy a presentar a todos ustedes. Sí. Un homenaje al genio de Nicolás Repeto, que ha sido la persona que me ha dado la oportunidad en la televisión. No te lo vamos a perdonar nunca, Nicolás. Gracias a que él me dio la oportunidad a mí. Ustedes tienen trabajo. Ella es una diosa. Parece que estaba saliendo con un heladero, pero no sabemos bien con quién está saliendo. Pero alguien está picoteando ahí porque mira el celular todo el tiempo. Bienvenida, Vicky Chipolitaki. Sí. Hola, ole. Gracias a todos. Bienvenido, Federico Hoffman, la maldita lisiada. Parece que no va a viajar porque tiene Sputnik y no puede viajar a ningún lado con esa vacuna. Bienvenido, Fernando Colombo. Vamos, Fé. Y también la vamos a presentar a ella, diosa de la producción, Valeria Lungarini. Vamos, vale. La única que trabaja, entonces. Esta es una de las casas más antiguas de 1618. Imagínate el tiempo que tiene todo esto y cómo se mantiene. De Juan Basaldo Pedraza IV, que era el nombre de él, que fue después gobernador en Paraguay. Él construyó esta casa y construyó la iglesia. Y esta familia fue pasando de generación en generación hasta 1945, que después se abandonaron y quedó todo esto abandonado. Estamos frente a la iglesia más antigua, 1712. Original. Original. Es todo de adobo, ¿eh? De adobe. El sol hace mucho calor. Vamos a abrir. Ay, pensé que nos estaban cantando. Pero solo... ¡Ay! Hermosa la iglesia. El altar es original. Se hacía así en su vida, todo esto, porque también había como una cosa de clase social, en el cual la gente más importante iba acá arriba. Obviamente nosotros subiremos todos allá del fondo. A la calle. Por boludos y por reírnos de todo. Y acá estamos llegando al final del recorrido de... De la ruta de adobe. Muy bien. Estamos llegando a Andacoyo, que es la iglesia más bonita. Mira, con el fondo de las montañas. Significa reina del cobre. ¿Por? Andacoyo. Y porque, no sé, la palabra significa eso. No tiene un porqué. Parece virgo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, y acá estamos en la iglesia. Llegamos. Están haciendo adobe. Sí, justamente están trabajando los muchachos en lo que es la restauración de la iglesia. Ladrillo de adobe, adobe que se llama comúnmente. Se hace eso en esa adobera. Una vez que se deja secar... ¿Cuánto tarda en secar? Y depende del clima. Pero una semana, ya estarán cinco días, seis días. Ya lo pueden trabajar. Lleva un proceso, por ejemplo, de amasado. Es un barro que lleva, se prepara con arcilla, arena, algo de estiércol, algo de... Tiene mierda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene mierda! ¡Tiene mierda! ¡Dónde está, Fer! ¡Ahí está! ¡En la cabeza! Muy bien. La herencia que Lizy nos ha dejado. Sí. Y acá estamos de regreso. Bueno, los tragos. A ver, ¿este cómo es? Este es una cajita especial. Exactamente. Nuestro tesoro mediterráneo, que es una versión boca sour, toque marinado cítrico dulce. A ver. Podemos abrir. Viene ahogado, chicos, con yernos del Mediterráneo, que es romero. Y os ponemos un especial aperitivo, que es esta hoja, ¿vale? Que es una hoja llamada hoja de ostras, ¿vale? Hoja de ostras. Y porque es de ostras, pues sabe exactamente a ostras. Crece en el norte de Europa, que come la antes de beber y se ve en la zona salada. ¿Este qué tiene? Este cóctel es muy especial. Es la criptonita, ¿vale? Es una versión Gilder de la casa. Es un cóctel en toque ácido, ¿vale? ¿Y por qué se llama criptonita? Porque aparte de todo lo que lleva, lleva una especial vitamina llamada riboflavina, que hace este efecto. Tiene este efecto fosforescente que permite... ¡Qué buena vista! Y sermín se suele utilizar para las presiones oculares, chicos. Y para complementar el aperitivo de este cóctel, viene con un aperitivo que es una flor eléctrica, ¿vale? ¿Eléctrica? Exactamente. Bueno, tú la comas o la mastiques, te va a pasar electricidad dentro de la boca. Pasa electricidad cuando la mordes, la muerdo, no me va a electrocutar. ¡Ay, qué dorado! Pero dos minutitos seguro que dorado. Contamos hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿En serio? No, no se ve lo que es. Se comió un enchufe. Nunca viví una cosa así. Se comió un enchufe. Este especial flor se llama Flor de Sishoam, ¿vale? ¡Ay, te rompió los dientes! ¡Ay, a la mierda con el tratamiento de los brackets! ¿Qué color algo? ¿No sabés lo que es? Sí. ¡Ay, estás todo deformado! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, no, te echaste! ¡A ver, chau! ¡No, no, no, no! ¡A ver, me voy! Bueno, acá tenemos este que es divino. La pachamama, que es recomendado que nuestra versión toque diegree, ¿vale? ¿Y por qué se llama pachamama? Es una representación de la madre tierra, diosa de la fertilidad. Entonces, es un cóter con sabores muy intensos, ¿vale? Hace ron con una callaza macerada con durian. ¿Conocéis la fruta durian? Sí, sí, claro. La fruta conocida. La durian, la olor a culo. ¿Y esta qué es? Este es el tornado, ¿vale? Que es nuestra versión especial. ¡Ay, mirá! Tiene un tornado ahí. Ahí tienes que mezclarlo, mirá. ¿Se mezclan los dos? Exactamente, es una representación porque para generar un especial tornado necesita calor y frío. Entonces, para hacer este efecto de tornado. ¡Guau! Mirá que bueno. No, ¿no saben lo que estoy sintiendo en la boca? No para la electricidad. No tienen que morder una de estas flores. Ay, qué pena, ni en pedo. No, no, pero... Es electricidad. Es electricidad, electricidad. Es como tengo electricidad constante dentro de la boca. Es muy difícil de explicar esto, ¿no? Tienen que morder uno de estos. Bueno, no puedes sacar, qué pena. Flor de electricidad. ¿Flor de qué decís, Sean? Flor de electricidad. No, no para. Realmente es una flor de una planta, una pimienta. ¿Por qué te da esa sensación de electricidad? Pienes que a veces las flores suelen conservar la esencia de lo que es la planta. Entonces, hacer una flor de una planta o pimienta, ¿qué conserva tu flor? Una esencia de pimienta. Calentar el contacto con tu boca te da una con esto. A ver. Y cuando bebes el cote, genera un efecto también más vibración. Ah, no, qué experiencia, por Dios. Segundo bloque en Por el Mundo. La agarramos peinándose al pedo, porque está muy despeinada. No, y vos también. No te quedas atrás. Pero acá hay una periferia. Pero acá encontramos una Barber Shop. Muy bien, vamos a entrar. ¿Cómo estás? Voy a sacar un poquito la barba. ¿Y vos qué te vas a hacer? Sí, porque estás pinchando. Yo me voy a sacar un poquito, un poquito olgoso que... Es que lo tenés muy, muy, sí, muy tupido. Bueno, acá llegamos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno. Acá es donde... Claro. La palabra acá. Y yo me iba a cortar un poquito la barba, pero que arranqué él. Bueno, todo lo siento. Sí, por favor. Sí, divino. Pero no, había una palabra clave. No, es un... Y mirá, acá... Y el tema es que hay que guardar el secreto. ¿Podemos confiar en él? No, no, no. ¿No? No, no, no. ¿Cómo matabas eso? No era ruleta, ¿no? No, no, era de un juego. Era de... No, quiero ver cuatro. No, no. ¿Cómo quiero ver cuatro? 21, ven. ¡Blackjack! Muy bien. ¡Blackjack! Muy bien, ahora sí. Y ahora sí. A guardar el secreto. ¡Apa! Y a disfrutar. Mirá vos, vengan, acompáñennos. Vamos a ver. No sabemos ni con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué va acá atrás? ¡Opa! Vengan, vengan. Hermoso el lugar. ¿No en la escalera vas acá? ¡Precioso! Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pero mirá qué bueno. A ver, vamos a ver qué nos tienen preparado. Otro de los geniales bares de acá de Barcelona. Bueno. Vamos, ¿eh? Hola. ¿Cómo están? ¿Vos vas para allá? Bueno. Bueno, ¿qué trago nos pueden servir? A ver cuál es la especialidad de este lugar. Sí. ¿Cuál es la especialidad? Haremos un cóctel que va en un paquete de palomitas. Que se llama Muy Pop. Bueno, vamos a probar entonces esto. ¿Te das cuenta de algo? Son muy ocurrentes acá con los tragos, ¿viste? Están como todo el tiempo tratando de ver quién supera a quién. Como muy novedoso todo, ¿viste? Es como que ahí una cosa va superando a la otra y ahí viene. Está mezclando en estos momentos y vamos a ver qué es lo que sale con este trago. Ahí está la mezcla en este momento. Estamos conociendo los mejores bares de Barcelona y ya llega Masterchef hoy en nuevo horario. Los viernes no suele estar, pero hoy va a estar ahora. En un ratito ya comienza. Vamos a agarrar un toque empinado. ¿Cómo hacen esas cosas? Yo te quedaría todo el piso. ¿Qué? ¿Por qué no tiene hipnotizado el líquido? ¿Pero qué? Bien, muy bien. Qué mano, ¿eh? Muy lindo el bar, que es una peluquería, pero con una clave vos lográs entrar acá, ¿eh? Nos están armando un trago. Vamos a probarlo y ya seguimos con el programa. Nos vamos a ir ahora. Si podemos. Sí, si podemos, porque ya venimos con más tanto bar que ya viene como más difícil. Con la panza vacía. Ahí va, mirá. Es un pochoclo. ¿Qué están haciendo? No entiendo nada. No saben el lugar que fuimos con Mirko, se lo vamos a presentar ahora, que es arriba en la montaña. Ahí llegó, mirá. Aquí tenéis uno de ellos. ¡Guau! Qué lindo aroma. Acá lo tiene, señora, su trago. Y eso que es un pochoclo. No puedo creer. Tenemos el movie pop, que va con Brandi Torres 15, lleva un sirope de caramelo, cacao blanco, maracuyá y... Riquísimo, muy dulce. ¿Se come el pochoclo también? Sí, sí, se come, se come. Muy bien. Y aquí tenemos un cóctel, que es una versión de un olfacio, que hacemos con ron diplomático, licor de bergamota, Pedro Ximénez, que es un vino de Jerez del sur de España y unos toques de víter. Muy rico, muy rico. Bueno, me encanta esta onda, pochoclo con... y se comen también los pochoclos, ¿no? ¿Se come el pochoclo, no? ¿Se come el pochoclo, no? A ver. ¿Se come el pochoclo preparado? Ah, mirá. Se va en una mamusca. Se va en una muñeca rusa. Ahí viene una mamusca, entonces. Tenemos aquí. Bueno, es como que tienen todos efectos especiales. Todos efectos guau, todos bonitos. Ah, mirá. El aroma. Lo que olemos es lavanda. Ahora, si me permite, agitar la coctelera. Agite la coctelera. Muy bien. ¿Cómo la agitás, eh? Yo agito muy bien la coctelera, pero este trago es espectacular. La voz sigue con lo tuyo. Muy bueno. Mirá que bueno. El humito siente el aroma, eh. Muy bien. Divino este lugar. Para darle un poquito más de aroma, le ponemos una esencia de jazmín. Buena idea. Muy rico. A ver. Muy lindo el aroma de jazmín. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a ver Tibidabo, que es un lugar que hemos ido arriba en la montaña con Mirko. No, no para de chupar. Vamos a ver este lugar tan especial le hemos pasado. Genial junto a Mirko, Mirko. Miren lo que es la vista de Barcelona de acá arriba. Es guau. 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 Guau, porque es hermosa. Estamos en Tibidabo, que es en realidad un pueblo que se armó en el 1900. La gente con más dinero venía aquí arriba, crearon la calle que va toda subiendo a la montaña y iban haciendo las mansiones al costado con la mejor vista. Y en 1912 se nos ocurrió armar un parque acá. Un parque de diversiones con esta vista hermosa de todas las ciudades. Vamos a contarle a la gente que cuando nos subimos al taxi para venir para acá, dijimos, no sé si este es el día para venir al monte y el taxista, a nosotros por lo menos nos dijo no. No. Y no sabe lo que es el frío que hace arriba. Hasta en verano se frió. No, por eso. Hay un viento hoy y una temperatura. Nosotros somos sacrificados por nuestro público. Y vinimos igual, por ustedes. Vinimos igual, para mostrarles a ustedes una vista hermosa. Hermoso, ¿eh? La verdad. ¿Cómo lo podrías definir vos? Porque soy yo. ¿Cómo definiría esto? Sí. Lindo. Ay, no. Re arriesgado. ¿Y tengo, querés más definiciones? No, a ver, pero... Yo, ¿sabés qué siento con este lugar que es? Divino. No. Este lugar es... Bello. Todo lo mismo. Esto no es Bariboche, esto es Barcelona. El mate es argentino. Estoy de acuerdo. Es genial el payaso, porque tiene la onda de Gaby Popó y Piliqui de nuestra infancia. ¡Vamos! ¡Vamos! La misma genética del padre. Dos quesos. Se hereda, este talento se hereda. Ese es el paso de baile de él. ¡No se me pierde bailar! ¡Nos abrazamos a la familia! ¡Abrazo! ¡Abrazo! Dos quita... Con cara de... ¿Qué me abrazan ustedes dos? Que me odia a mí, bueno, ahora que te odia a vos, ya se es clombo. las máquinas que vamos a ver en este lugar son realmente increíbles porque son muy pero muy antiguas y nada más y nada menos que el señor walt disney vino aquí a este lugar intentar comprarlas pero sabes que le dijeron está dio hasta un cheque blanco con tal de llevarse pues son todas de hace un siglo atrás o sea y está la maqueta de cómo era el lugar digamos cuando comenzó a mirar está esto es flor ahora y con la mirada que tenías una hora bueno chicos y van a girar así se van a descomponer para vomitar mirar estas son las primeras máquinas eléctricas por 10 centavos y te daba electricidad y mirá como yo ya sabía quién era ahora sí nos echaron chicos nos vamos al cable y nos vemos en el cable acá estamos entrando en el mundo de los espejos hay muchos mircos ahí abajo mirá tenemos un espejo en el piso este me mejora mucho hay la cabeza de mir mirá mi panza franqueste mirá mis ojos acá sí son gigantes mirá mi boca y así hasta las 12 de la noche mirá mi nariz cuidado con el espejo ah no había espejo jajajajaja y ahí suena el timbre, comienza el carrusel Virgo mirá lo que es la ciudad ya toda iluminada mirá ese espejo hay que hermoso se ve ¡Por Dios! y ahí tenemos la iglesia que también es hace más de un siglo y es bellísima también. Vean lo que es esta iglesia. El detalle arquitectónico, la cantidad de gente que viene porque un detalle que nos contaron es que es gratis. La verdad que eso es hermoso porque la vista de Barcelona que tiene esto... Vale la pena ya la vista. Venís gratis y hay que pagar las atracciones nada más. Hace mucho frío, pero el viento te... A vos te favorece mucho el pelo. No, el pelo, el pelo, el pelo. Es una cosa que... Te sacan a las 8 de la mañana del hotel. Y pretenden que estés peinada. Y aquí estamos despidiéndonos, no lo puedo creer, de Barcelona. Yo estoy congelada. Congelada, pero hemos tomado... Congelado. Hemos tomado un poquitito de cada trago que nos mira un calor. Es apenas un poco... A poco se nos rosa tanto. No se rosa tanto. Bueno, Barcelona tan friendly, tan amor... Hermosa, qué amorosa, qué amorosa, hermosa, hermosa. Así que muchísimas gracias a toda la gente de Barcelona. Yo me lo quiero decir, a mí dame siempre Europa. Europa es lo más, Barcelona es lo más. Y allá vamos Madrid, ¿no es cierto? Vamos para Madrid, exactamente. El lunes nos encontramos en Madrid. Madrid. Programa especial. Y también va a estar Florencia. Lamentablemente. Sí, sí, sí. Y también Lali Espósito. ¡Ay, bravo! Sigue, sí ha pedido del público. La mamá. Ella, la mamá la pide. ¿Se quiere quedar? No, no, yo no. No se quiere quedar, pero la obligaron. Lo dejamos con Masterchef. Nos vemos el lunes a la noche. Muchas gracias. Chau. Mua. 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 Gracias por ver el video.